Amigas, amigos, como son ustedes, mucho gusto en saludarles en un programa más de esta serie de Canal 11, que esperamos que muy pronto estemos en los hogares de todos ustedes para llevarles la música de las añoranzas, la música de antaño, la música que tiene, qué diría yo, las pinceladas del tiempo que se fue. En esta ocasión he convocado a tres de mis amigas, pues desde hace mucho tiempo y esto no es ofenderlas porque algunas pueden ser jóvenes o no jóvenes, pero amigos de todo el tiempo y amigos sobre todo musicalmente hablando. Está con nosotros esta noche la gran soprano internacional Violeta Dávalos, gracias Violeta, que siempre le tuerce una mano para que diga, ahora vas a cantar no las grandes y nobles cosas de la música internacional de la ópera, pero ahora tienes que cantarnos también para los hogares de México. Gracias Violeta que estás con nosotros. Al contrario, es un placer. Este, vaya, como que no soy muy feo, llamé por teléfono a mi queridísima paisana y hasta el rancho llega el teléfono igual que a Banderilla y a Gilotepe y a La Concha y al Tolucero. Ya le digo al Tolucero, digo, ¿qué pasó mi querida? Viola Dorantes, Viola Dorantes es una gran voz, es un gran temperamento veracruzano de una dinastía de cantantes que no está usted para saberlo ni yo para contarlo. Tenemos a una por ahí que le canta y que los hombres nos sentimos muy halagados cuando nos re-menciona, fíjate, digo, re-menciona todo lo que hipotéticamente algunos otros hombres merecen, que nosotros no, ¿verdad, Paco? Nosotros no. Escuchaste, inútil. Sí, me estás oyendo, imbécil. Viola Dorantes, de la gran familia musical de Alto Lucero. Gracias, Viola. Y una voz excepcional, delicada, sutil, tenue, de las grandes voces que había en México y que afortunadamente se dedica a cantar, pues donde caiga como todos, bueno, no, las cantantes ya establecidas, pues ya tienen sus, digamos, sus lugares de referencia, la ópera internacional, los palenques, son lugares así. Y en el México todavía quedan, afortunadamente, algunos lugares donde la nostalgia hace sus pequeños nidos y donde Maru Zapata, Maru, mucho gusto, muchas gracias que estés con nosotros. Llega siempre para cantar con el corazón, con gran sentimiento, las canciones de toda la mitad del siglo pasado, que es la cuna verdadera y la esencia de la nostalgia. Escuchen ustedes Frenesí con Maru Zapata. Adelante. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo. Yo voy para que mi alma sea nomás de ti, bésame con Frenesí. Dame la luz que tiene tu mirar y la ansiedad de tus labios. Esa locura. Esa locura de vivir y amar, que es más que amor, Frenesí. Ahí en el beso que te di, alma, piedad, corazón, no sé si sabes tú sentir lo mismo que siento yo. Dame la luz que tiene tu mirar y la ansiedad de tus labios. Esa locura de vivir y amar, que es más que amor, Frenesí. Ayer el beso que te di. alma, piedad, corazón, no sé si sabes tú sentir lo mismo que siento yo. Dame la luz que tiene tu mirar y la ansiedad de tus labios. Esa locura de vivir y amar, que es más que amor, Frenesí. que es más que amor, Frenesí. que es más que amor, Frenesí. Nosotros ya hablábamos inglés porque había el hit para ahí. Y entonces había tres o cuatro canciones, en canciones de todo el mundo, que eran mexicanas. de los hermanos Domínguez, de Curiel. De Consuelito Velázquez. De Consuelito, desde luego, de Consuelito Velázquez. Con su canción, que se mantenían y que decían todos los músicos y toda la gente de la incipiente televisión y de la constituida radiodifusión mexicana, que México producía. Yo quisiera preguntar si ahora en la actualidad tenemos música internacional que pueda ser reconocida como proveniente de México. Creo que no lo haya, y es decir, no es ni reproche ni crítica. Es una verdad irrefutable. Pero sí en algún momento, allá por los años de 1950, 60, la música mexicana era un gran elemento de exportación. Ahora que nos gusta tanto exportar todo y de que vender para el exterior, se ha olvidado que hay un elemento muy bello, muy agradable y un gran mensaje para todos los que ven que hay que invertir en México turísticamente hablando. Se les ha olvidado nuestra música, quizá, dentro de la música clásica, pues lo tradicional sí se difunda por allá. Pero en cuestión de música folclórica o popular, sí en realidad habría que pensar que México no es un gran exportador. En fin, es un punto de vista discutible, desde luego. Bueno, mi querida Violeta, si eres tan amable, vas a dar una interpretación muy personal, muy sentida, muy bella, a una de las canciones muy tradicionales justamente de aquella época y que Agustín Lara, en sus posibilidades incalculables de hacer música para todos los gustos, para todos los temperamentos y con todos los ritmos, pues obviamente el vals era fundamental para el farolito. Adelante, Paco. Parolito, que alumbras apenas mi calle, desierta, ¿cuántas veces me viste llorando tocar a tu puerta? Sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón. Sin llevarle más nada que un beso, friolento y travieso, amargo y dulzón. Parolito, que alumbras apenas mi calle, desierta, ¿cuántas veces me viste llorando tocar a tu puerta? Sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón. Sin llevarle más nada que un beso, friolento y travieso, amargo y dulzón. Sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón. Allá por los años, se oye raro que uno diga, y ustedes están jóvenes cuando digan, allá por tales años, allá por aquella época, y bueno, pues tiene que llegar el tiempo en que se diga, deseo que les llegue el tiempo en que puedan decir eso. Pues por aquellas épocas, en 1950, nos llamaba mucho la atención algunas canciones de Agustín Lara, que hablaban de una manera muy doméstica, muy sencilla, y le decían a la mujer, después vinieron otros compositores que le hablaban todavía de una manera menos poética, y a veces con reproches, y por vivir en quinto patio desprecian mis besos, y el que pierde una mujer no sabe lo que gana, y cosas así de Arcaraz, Arcaraz, sí. Después vino Federico Baena. Ah, sí, Humanidad. Federico Baena, que tenía canciones de hablar, casi ve uno el matrimonio en la casa, o los novios que tenían dificultades, con reproches sencillos y todo. Así seguía el tiempo musical, y entonces llegó una señora, que debe haber sido, yo pienso que por los años del 60, por ahí, que hablaba con reproches duros, era la gran voz de la clase media, era el dolor no poético, era el dolor no ranchero, no folclórico, era el dolor de la banqueta, del camión, de la estanquillo, de la calle. Y si respeta mi dolor, la que ya veía telenovelas, y se sentía el sujeto de angustia, de dolor, de tragedia, y le decía abiertamente, abiertamente a su cónyuge o a su amor, respeta mi dolor, es decir, ya era un sujeto de atención amorosa. Los compositores y aquella tal, doña Marcela Galván, con gran dolor desgarrado, le cantaba a su amor, no completamente realizado, sus angustias, en las cuales estaba inmerso, desde luego el melodrama del cine nacional, y desde luego de la telenovela. Si ustedes tienen el tiempo para recordarlo, qué bueno, porque debe haber sido entre el 60 y el 70, cuando una serie de canciones, eran de reproche dolorido, clase mediero, pero muy rasgado, y Viola nos hace el favor de interpretarnos, y nos dice, respeta mi dolor. Adelante. Ya no puedo pedirte que me sigas amando, tampoco he de implorarte, amor, por compasión, por compasión, fingiste que me amabas, y yo tan incesada, creí en tus juramentos, como se cree en Dios. Me enseñaste a querer, para martirizarme, partiste en mil pedazos, mi amante corazón, solo un favor te pido, no vuelvas a buscarme, ya no seas tan cobarde, respeta mi dolor. Me enseñaste a querer, para martirizarme, partiste en mil pedazos, mi amante corazón, solo un favor te pido, no vuelvas a buscarme, ya no seas tan cobarde, respeta mi dolor. ¡Bravo, bravo! Bien. Gracias. Este México musical, es prepalenque, es decir, no es palenquero, lo palenquero, como que fue absorbido, por el espectáculo, por el show, y por el ansia de triunfar, pero en aquella época, todavía existía, existía la posibilidad, de hacer estas canciones, estas melodías, las anteriores, y de esta época, como un sentimiento, porque había alguien, a quien le gustaban, tenían necesidad, de que su cultura, se canalizara, por esta serie, de canciones, es evidente, que el camionero, que la muchacha, que trabajaba en una casa, sin, evidentemente, sin menospreciar, ni mucho menos, sino que, todos los ámbitos culturales, tenían su música, igualmente, que en nuestra tierra, pues todo se fuga, por una jaranita, y un arpa, muy bien templada, y se acabó, y a echar los versos, y en la ciudad, en ese vorágine, de un México, que comenzaba a crecer, y a ser verdaderamente, agobiante, por la cantidad, de individuos, un hormiguero, no tiene tanto animal, te acuerdas, que decía, Chava Flores, ¿verdad? Sí. México, en su gracia que tenía, entonces, ya todos juntos, se produjo, esta clase de música, que hay ejemplos, extraordinarios, como lo vamos a ver, después. Vamos a continuar, con nuestro programa, y le vamos a rogar, a mi querida, mi querida, Maru Zapata, que nos interprete, este, la cumbancha, la cumbancha, que es una de las melodías, más simbólicas, del tropicalismo, de Agustín Lara. Con mucho gusto. Gracias. Gracias. Oiga usted, como suena la clave, oiga usted, como suena el bongo, diga usted, si las maracas tienen, el ritmo que nos mueve el corazón, oiga usted, como suena la clave, oiga usted, como suena el bongo, diga usted, si las maracas tienen, el ritmo que nos mueve el corazón, última carcajada de la cumbancha, llévale mis pesares y tus cantares, como sabes reír, tú que sabes cantar, tú que puedes decir, como tengo el alma de tanto amar, última carcajada de la cumbancha, llévale mis pesares y tus cantares, como puedes reír, tú que sabes llorar, tú que puedes decir, como tengo el alma de tanto amar, última carcajada de la cumbancha, llévale mis cantares y tus cantares, tú que sabes reír, tú que sabes cantar, tú que puedes decir, como tengo el alma de tanto amar, de tanto amar, de tanto amar. Bravo, 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 bravo Maru Zapata, muy bien, vamos a presentarles ahora, una de las hermosísimas canciones, que definen, definen mucho lo campirano, hoy perdido, mi modo, tenemos que decirlo, después de José Alfredo Jiménez, salvo opiniones en contrario, yo no he visto que, no podríamos decir, y les pregunto, si hay alguien que le cante a México, con todo y lo que dicen de las frustraciones, que me acuerdo cuando hacíamos, el psicoanálisis de las canciones de José Alfredo, que cada una de ellas, tiene en sí, una hermosísima patología, es decir, una enfermedad, una enfermedad del alma, del espíritu, un dolor, una depresión, pero de todas maneras, musicalmente hablando, la supo vestir, de una musicalidad extraordinaria, y supo reflejar, hizo, Alfredo Jiménez, para acabarla pronto, hizo el diagnóstico, de las patologías del mexicano, y si, me acuerdo que en aquella época, lo decíamos, debe haber sido por, los años de los 80, no, no, espérame, me corrieron en tal época, yo hago por este, por corridas, por el 70, por el 70, ya examinábamos, lo que contenían las canciones, de José Alfredo, ¿el juicio de los discos? No, bueno, el juicio de los discos, metíamos el disco, redondamente al, al molcajete, pero, pero en las anatomías, donde se hacía, el examen de la canción, creo que, actualmente, no puede hacerse, tomar, 10 canciones mexicanas, que reflejen, el espíritu del mexicano, no es crítica, es una constatación, no las hay, bueno, pero entonces, José Alfredo, hizo, toda una, que diría yo, una descripción, pictórica, musical, del alma del mexicano, antes, otro, otros, compositores, lo habían hecho, como Tatanacho, y todos los subsecuentes, hicieron la descripción, geográfica, del México, Esperón y Cortázar, ¿te acuerdas compañero? Esperón y Cortázar, que hicieron, toda una descripción, de lo bello, de nuestro país, musicalmente hablando, como esta, que es una de las melodías, más bellas, que define, lo que para muchos, capitalinos, y muchos del centro, ya no vemos, que es, la descripción, del campo, en un hermosísimo, poema, que le puso, por nombre, Madrigal. ¡Qué bonito es el sur de mañana, al regreso de la capital! ¡Ay, qué lindo! Cuando se ve en esa zona, cuando va corriendo, por entre el trigo, ya se ve, la barranca, y el puente, y mi perro, El arado se queda pendiente Porque ya los bueyes no quieren calar La humareda de mi cacalito Ya se extiende por todo el trigal Y al fondo se ve la rayita Que todas las tardes me suele arrollar La humareda de mi cacalito Ya se extiende por todo el trigal Y al fondo se ve la rayita Que todas las tardes me suele arrollar Y al fondo se ve la rayita La humareda de mi cacalito Y al fondo se ve la rayita La humareda de mi cacalito Ya se ve la rayita La humareda de mi cacalito Nosotros, digo nosotros, es una manera quizá que no debía decirlo, pero Veracruz está muy orgulloso de que en el siglo pasado Agustín Lara ya ha dedicado muchas de sus muy hermosísimas canciones a lo jarocho, a lo tropical y a Veracruz particularmente. Y en la música tropical de Agustín Lara tiene la delicadeza, porque no es una música tropical arrebatada del Caribe o cubana o guarachera, es generalmente sus melodías más delicadas con un cierto espíritu de brisa tropical las hizo a Veracruz. Palmeras, ¿la recuerda? Baru Zapata, por favor. Ay, en tus ojos el verde esmeralda que brota del mar Y en tu boquita la sangre marchita que tiene el coral Y en la cadencia de tu voz divina, la rima de amor Y en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol Ay, en tus ojos el verde esmeralda que brota del mar Y en tu boquita la sangre marchita que tiene el coral Y en la cadencia de tu voz divina, la rima de amor Y en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol Borrachas de sol Bravo, bravo, bravo Bien, mi querida, mi querida Viola Adorantes, ¿qué ha sido de tu vida artística? Trabajar ¿Sí? Así es ¿Y qué es? ¿Dónde es donde particular? ¿Los Palenques? Palenques, Teatro del Pueblo, últimamente en Estados Unidos Ah, ha sido Estados Unidos Nueva York, Los Ángeles, Carolina del Norte Cuando decía de la dinastía es porque la joven Paquita de la del barrio son hermanas, ¿verdad? Así es Sí, y cada quien tiene su camino diverso por lo visto Pues sí, pero comenzamos a dueto Ah, era dueto Sí, las golondrinas Allá en... En Alto Lucero se formó el dueto Entonces, pues, nos animamos y nos venimos al DF a tomar, ahora sí que a probar suerte ¿A tomar qué? A tomar Decisiones ¿Bien? ¿Mande? No, no, tomar, no, no, no Tú dijiste, tú dijiste No, no, bueno, tomar, quiero decir el camino artístico La carrera artística porque tú sabes que esta carrera es muy difícil Pero creo que el que persevera alcanza Como Goab, diles a nuestros queridos radio, tele, escuchas o televidentes ¿Cómo es Alto Lucero? Alto Lucero es un rinconcito muy cariñoso, muy... en serio Alto Lucero es... ahora sí que es... no sé si será porque yo soy de ahí Pero Alto Lucero es un rinconcito de Veracruz con mucho calor, calor humano Y creo que es la base fundamental para poder describir lo que es nuestra tierra Tanto nuestro México y un rinconcito que es Alto Lucero, Veracruz Hay buenos tamales, ¿verdad? ¡Oh, riquísimos! ¡Ay, qué rico! Muy sabrosos Hay tamales, garranchas, de todo, de todo Y la suerte que tienen... Cuando quieran, cuando quieran ¿La suerte que tienen? ¿Piensas? ¿Verdad que sí? La suerte que tienes es que están muy cerca de Banderilla ¿Sí? Ahí ya les fue bien Está muy cerca, exactamente a una hora más o menos No, hombre, menos Ahora ya... Porque de Jalapa al Alto Lucero son 45 minutos Pero no tienes que ir a Jalapa, nosotros ya tenemos línea directa al Alto Lucero Ah, sí, es menos, sí, porque ya corta camino Pero en realidad todo nuestro estado de Veracruz es bello Bueno, pues muy bien Entonces, lo que te iba a decir es que ya vas a interpretar una canción muy especial Se llama Lámpara sin Luz Yo pienso que esta canción debe ser también de por aquella época Sí Yo creo que es anterior y que la cantó esta señora, ¿cómo se llama? Marcela Galván Marcela Galván Obviamente son televidentes de un canal cultural como lo es el 11 Entonces, podrán describir, pues qué quiso decir Pues quién sabe Pues es que parece surrealista Lo cual quiere decir que aunque no concuerde una cosa con otra Podría ser una figura literaria o caprichosa La figura kafkiana, dicen algunos Y luego tiene en medio un texto No precisamente tiene que ser un texto lógico Y que lleve un mensaje poético excelso Es lo que para alguien Donde sigue dibujando El panorama de la calle De la gente que transita en la calle De los transeúntes Y entonces seguimos en esa filosofía musical Y poética De la gran clase media mexicana Y que Marcela Galván Y que ahora nos hace revivir Viola Durantes Adelante, por favor Lámpara sin Luz Eres una brújula sin rumbo Un reloj sin manecillas Una Biblia sin Jesús Calles Calles Las conoces metro a metro Y bajo ese pavimento Tienes la tumba y la cruz El frío que molla tu altivez Tu religión es la indecencia Admiro tu alma de hiel Para ti el mundo nada cuenta Oro Que engañaste a la que adoro Y es aunque sus besos lloró Una lámpara sin luz Porque si el hombre empeña sus anhelos Poniendo a los pies de una mujer su vida Es posible que no haya un destello Que alumbre un poquitito su ilusión perdida Precio Precio Que tan caro mi destino paga Sabiendo que en mí corre la sangre herida Y es el alma Que rasga un sentimiento Que llora y canta Porque está muy fría El frío que molla tu altivez Tu religión es la indecencia Admiro tu alma de hiel Para ti el mundo nada cuenta Oro Que engañaste a la que adoro Y es aunque sus besos lloró Una lámpara sin luz Una lámpara sin luz Una lámpara sin luz Hay un aspecto muy especial En la música de Agustín Lara Entonces, claro, es conocido y sabido Entre muchos de nosotros aficionados a esto Pero las personas que no tienen mucho contacto Con las cosas musicales Dicen, oye Agustín Lara compuso mucho Sí, boleros, desde luego Sí, bueno, también pasó dobles españoles Muy bien Oye, también hizo una suite española excepcional No, pero también hizo música del Caribe También muy, muy notoria, tropical, pues Dice, sí, oye, y tangos Pues tangos también, pero a ver cuál Es que hizo una colección magnífica De unos 15 o 20 tangos Mira, Salvador García me dijo que eran 18 18 tangos Pero la lista que está en internet son 14 Bueno, 18 tangos Nosotros interpretamos ahí como 6 o 7 Uno de ellos es bellísimo Y con la extraordinaria voz de la soprano Violeta Dávalos Cobra matices muy especiales El tango de Agustín Lara Uno de los grandes tangos de Agustín Lara Que se llama Arráncame la vida Adelante, por favor En esta noche de frío De duro cierre a la ciudad de Agustín Lara De duro cierre a la ciudad de Agustín Lara Y con la ciudad de Agustín Lara De duro cierre a la ciudad de Agustín Lara Llegan hasta el cuarto mío Las quejas del arrabal Las quejas del arrabal De duro cierre a la ciudad de Agustín Lara Arráncame la vida Con el último beso de amor Arráncala Arráncala Toma mi corazón Arráncame la vida Y si acaso te hiere el dolor Ha de ser de no verte Porque al fin tus ojos Me los llevo yo Arráncame la vida Arráncame la vida Arráncame la vida Arráncame la vida Y si acaso te hiere el dolor Ha de ser de no verte Porque al fin tus ojos Me los llevo yo Bravo, 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 bravo De veras que una magnífica interpretación de Violeta Dávalos Para este tango de Agustín Lara Que bueno, en fin Ya habría ocasión quizá de buscar otros tangos de Agustín Porque hay algunos muy bellos Vamos a llegar al final de nuestro programa Añoranzas Y eso es Añoranzas tiene que ver con años Y eso yo tengo un montón Por eso me acuerdo Y trato de acordarme de muchas otras cosas Y que obviamente muchas de ellas las he olvidado En honor al señor Alemán cuyo nombre ya se me olvidó Que me llama Alzheimer Y que de ellos digo Bueno, pues ojalá y se acordase uno de todo Quiero agradecer muy cumplidamente a Canal 11 Que tiene la gentileza de aceptar nuestros programas Con esperanza de que sean del agrado, del gusto Y bueno, no sé si sean del agrado o del gusto Pero en fin En el panorama de la televisión mexicana No se ve muy frecuentemente Un interés por la música mexicana Y mucho menos un interés por la música mexicana antigua Así es que estamos en un ámbito no competido Para decirlo claro Ahora, aceptado o no Eso dependerá Porque todos dicen No, es que estamos Somos muy modernizados Este Queremos tener este Como se dice Modernos Y hacer una música para la juventud No es lo mismo hacerle cosas a la juventud Que convertir a la juventud en un nicho de mercado Para venderle cosas Pero además Muy bien que haya toda una gran tendencia Evidentemente para la juventud El futuro de nuestro país Y nosotros los viejos ¿Qué? Debe haber un 10 o 20% Que ya peina canas Y peina tiempo Y peina todo que vive Exclusivamente de los recuerdos Por eso para ustedes Queridos amigos Compañeros de tiempo Y de música Y de épocas Y de otro México Les dedicamos siempre Nuestro programa Y siempre queremos incluir Algunas cosas Que vamos a ir haciendo En el hipotético caso De que aquí Hubiese lugar para nosotros O donde lo haya Donde lo haiga No, pues como Paco es donde lo haya Donde haya lugar Porque por ejemplo Las familias A ver cuándo nos juntamos Y llevamos botellas Ya no se lleva una guitarra La familia No se reúne para cantar Las canciones quedan olvidadas Ya no hay cancioneros Así un cancionero Vamos a comprar los cancioneros Como el cancionero Picó ¿Te acuerdas? No, ya no hay cancionero Muy bonitas canciones Y los discos Bueno, pues son los discos Los de la actualidad Los que se venden Los del artista de la época No compras un disco Casi por su compositor Lo compras porque el artista Pues lo quieres Porque te lo venden En el sentido promocional Como se dice ahora Ahí está Es otro boleto Pero en estas También siempre vamos a incluir En cuanto se pueda Canciones que usted debe cantar Con la familia Gracias Paco Barrón En tu extraordinario piano Gabriel Miranda Compañero de la nostalgia Junto con Paco De aquellas épocas Valentín Solís Y Julio López En el contrabajo Valentín Y Julio en la batería Son ustedes muy amables Gracias muchachos técnicos Este hermosísimo estudio De Canal 11 Y recuerden usted Como antes cantaba No volveré Me había dicho Que la letra Era del Bate López Méndez El Bate López Méndez No era el Bate López Méndez El Bate López Méndez Era un escritor del Excelsior Y él a mí me decía Que él había escrito La letra de No volveré Es muy posible Porque era un gran poeta Pero lo voy a confirmar Y se los digo a ustedes En otras emisiones Gracias Violeta Gracias Viola Y muchas gracias Muchas gracias A ti gracias Por invitarme A tu programa De Canal 11 Cuando lejos Me encuentre de ti Cuando quieras Que esté yo contigo No hallarás Un recuerdo de mí Ni tendrás Más amores Conmigo Yo te juro Que no volveré Aunque me hagas Pedazos la vida Si una vez Si una vez Con locura Te amé Ya de mi alma Estarás despedida No volveré No volveré Te lo juro Por Dios Que me miras Te lo digo Llorando de rabia No volveré No pararé No pararé Hasta ver Que mi llanto Ha formado Un arroyo Que un olvido Ha negado Donde yo Tu recuerdo Hablaré Ay amorcito Y no vuelves Porque no quieres Hijo de mi vida Fuimos nubes Que el viento Apartó Somos piedras Que siempre Chocaron Gotas de agua Que el sol Resecó Borracheras Que no terminaron En el teren De la ausencia Me voy Mi boleto No tiene regreso Lo que tengas De mí Te lo doy Pero yo Te devuelvo Tus besos No volveré Te lo juro Por Dios Que me miras Te lo digo Llorando de rabia No volveré No pagaré Hasta ver Que mi llanto Ha formado Un arroyo De un olvido Ha negado Donde yo Tu recuerdo Ahondaré No volveré No volveré No volveré No volveré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.